congelando, ¿no es así, querida Jess? Así es, otro amanecer frío, principalmente para el este del país, donde esas temperaturas han permanecido muy por debajo del promedio, pero viene un alivio a partir de mañana, vamos a ver un gradual ascenso en temperaturas. A esta hora de la mañana estamos despertando con temperaturas congelantes, desde Minneapolis 24 horas a esta hora de la mañana. Chicago 35 grados a esta hora, Jacksonville 46 grados a esta hora, New Orleans 48 grados, Houston 41 grados, a las 37 grados, así que a salir de casa muy bien abrigados, porque sí, tenemos aviso de la desde Texas hacia New Jersey, vamos a estar viendo temperaturas congelantes durante el transcurso de esta jornada, de hecho ayer ciudades como Corpus Christi batieron récord de temperaturas mínimas, registraron una máxima en el rango de los 40, pero una mínima de 38 grados, y el récord anterior era 39 grados. Oklahoma City también registró un récord de temperatura mínima, hoy son 83 ciudades que están despertando con temperaturas por debajo del promedio, a partir de mañana solo serán nueve ciudades, así que a aquellas personas que no les gusta el frío, buenas noticias porque a partir de mañana comienzan a recuperarse esas temperaturas, ahora viene bastante lluvia para el Pacífico Noroeste, estamos hablando de un desfile de sistemas de río atmosférico que traerá lluvia hacia Washington, Oregon, el norte de California, pero esta lluvia va a ayudar a mitigar esa sequía por la cual están pasando. Así que la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes. Felicidades para Texas, y bueno, amaneció otra vez con temperaturas congelantes para gran parte del país, principalmente para el este, estamos hablando de temperaturas congelantes para las acotas a esta hora en los 15 grados, Chicago en los 33, Dallas en los 37, Houston en los 40, Nueva York en los 33, Pittsburgh en los 28 grados, hay alertas invernales por helada desde Texas hacia New Jersey, así que abríguense muy bien, pero la buena noticia es que el calor regresa cuando a partir de mañana 105 millones de personas estarán por encima de los 70 grados, a partir del sábado 127 millones estarán por encima de los 70 grados y el domingo ya son 144 millones, así que viene un alivio para ciudades como Dallas a partir del viernes en los 73, sábado en los 75, Houston en los 75, a partir del sábado en los 78, incluso para Atlanta en los 60, para el viernes y para el sábado Nueva York en los 60, para el sábado Chicago, para ustedes en los 55 a partir de mañana, así que vamos a sentir un alivio de este frío, también vamos a estar muy, no muy de cerca, lluvia y mezcla invernal para el Pacífico Noroeste a partir de hoy hasta el fin de semana, así que mucha precaución. Hasta aquí la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes.